Le quiero regalar a mi mamá un lindo collar que voy a armar. Estos videos no son de oro, para mi mamá serán un tesoro. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Estas son las cuentas de mi collar, repítelas conmigo, no las debo olvidar. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Mamá está feliz, tiene un lindo collar. Ahora a mi abuela otro yo le voy a armar. Amarillo, rojo, verde. 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 Amarillo, rojo, azul. Mamá y mi abuela tienen un collar. Gracias por tu ayuda. ¡Hagamos más! Blanco, rosado, celeste.